Entonces usted lo que tiene que hacer es caracterizar el problema y caracterizar el problema es decir, esta es toda una problemática no la desconozco, de esa problemática me voy a ubicar en un sector de ese sector en un subsector y de ese subsector en algo muy concreto ¿Usted va a solucionar el problema del analfabetismo funcional en Colombia? No, yo quiero resolver ese problema de la lectura comprensiva ¿Pero y cuál es su problema? ¿Que los alumnos lean comprensivamente? No, que tengo que encontrar una estrategia didáctica para que lean bien ¿Todas las estrategias sabías y por haber? No, el cuento y la fábula O sea que su proyecto no es que el mundo lea comprensivamente Su proyecto es utilizar el cuento y la fábula como estrategia pedagógica para mejorar los niveles de comprensión lectora Ahora viene la pregunta, ¿y por qué el cuento y la fábula? Porque no hay estrategias pedagógicas Sí, sí hay, sí, pero yo no las he trabajado Entonces mire usted lo que hace Estrategia pedagógica, el cuento y la fábula Acabó con esa investigación y pasa el poema Y pasa el verso, pasa la poesía, pasa el uso del periódico O sea, usted tiene tantas cosas que en determinado tiempo Que ha inventado miles de estrategias para desarrollar la lectura comprensiva ¿Y usted con qué quiere entonces resolver el problema de lectura comprensiva? Para bajar las tasas de analfabetismo funcional Pero si usted cree que el problema suyo son las tasas de analfabetismo funcional Nunca le aprobarán su proyecto Hasta que no demuestre que 6 mil millones de habitantes del planeta Tienen lectura comprensiva Entonces mire una cosa curiosa Voy a ir como despacio Usted coge el problema y lo describe Ese problema que usted describe Tiene muchas causas De esas causas usted puede ubicar una Y caracterizar un sector De ese sector usted busca las posibilidades que usted tiene para trabajar Y entre todas las posibilidades usted elige una Por eso es que el objetivo general más o menos es uno Porque usted si no aquí tendría uno, dos, tres Y los tres de aquí, seis, tan, tan Objetivo general Las recomendaciones van a empezar a ser Estos códigos que yo voy a poner aquí Y ahorita ponemos un ejemplo En este que estamos trabajando aquí La descripción Entonces usted va a escribir lo siguiente Vamos a llamar a este por ejemplo Uno, uno De lo particular a lo general Y vamos a llamar a este uno, dos A lo general a lo particular Y vamos a llamar a este uno, dos O sea Que en el uno, uno Está como el para qué Y está el problema Pero en el uno, dos Pero en el uno, dos Está Como la respuesta que yo pueda darle al problema A través de qué es lo que yo voy a hacer ¿Estamos? ¿Usted para qué va a hacer eso? Es que hay este problema que hay que resolver Pero usted qué va a hacer Entonces El primer párrafo del problema Y el segundo párrafo del problema Deben estar relacionados Es con el problema En cambio El tercero y el cuarto párrafo del problema Deben estar relacionados Es con ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Espere, yo voy a poner uno así Para que esto no ¿Qué es lo que va a hacer usted? Para resolver el problema Ejemplo En Colombia existe analfabetismo en un 9% Pero las personas que son analfabetas Sufren de analfabetismo funcional Son personas que no tienen La posibilidad de leer Y entre todos esos problemas Uno es la lectura comprensiva Yo me voy a encargar de la lectura comprensiva Entonces empiezo a delimitar el problema Y el segundo párrafo está relacionado Es con la lectura comprensiva Los problemas relacionados con la lectura comprensiva son estos Que los alumnos no quieren leer Que los alumnos no tienen las habilidades mentales para leer Que los alumnos no han desarrollado sus códigos cognitivos para leer Que no son interlocutores válidos de acuerdo con lo que leen Y nadie se preocupa por establecer estrategias pedagógicas para la lectura De eso me voy a preocupar de las estrategias pedagógicas Entonces usted se mete en el tercero y lo define Las pocas experiencias de estrategias pedagógicas que hay Son relacionadas con esto, con esto, con esto y con esto Pero nadie ha trabajado el cuento y la fábula como estrategia pedagógica Entonces lo planteo Por todo lo anterior Se hace necesario diseñar una estrategia pedagógica Utilizando el cuento y la fábula Para mejorar los niveles de comprensión lectora Cuando usted dice por todo lo anterior Es que usted